¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Jepico Vlogs. Me pillaron aquí leyendo un cómic sobre unas ratas mutantes comunistas que invalen Chile, ahí con la mosquita del gran tío Claudio. El día de hoy les quería mostrar algo muy importante. El día de hoy les quería mostrar algo al Turcito y al tío Claudio, así que vamos a ir a donde les curie que tenía que hacer este video. Y bueno, ahora tengo tiempo y por fin llegué al... estoy cerca del sector de cómic. Así que vamos allá. Bueno, aquí estamos en la tienda de cómics. Yo le había ofrecido... A ver, Gopito, porque hace un poquito frío acá. Le había ofrecido a tío Claudio y al Turcito que... Bueno, viene una amiga, todavía no he hablado con ella, pero vamos a hacer lo posible de que ella se pueda rajar y pueda llevar estos cómics. Si es que puede, voy a conversar con ella. Pero yo le había ofrecido a tío Claudio, ya que estaba hablando de Conan últimamente. Bueno, hay... Lo veo bien. Ahí sí. Que bueno, que hay cómics. Bueno, no específicamente este no. Había... No este cómics, sino que... Bueno, hay tex. Hay tex aquí en blanco y negro y en turco. Como pueden ver, está en turco. ¿Ve? El precio de esto debe ser 26 liras. Y eso son... Oye, tiene que... ¿Qué mal se divide esto? Ahí está. 26 liras, que eso son como 7 lucas. 6, 7 lucas. ¿Vas luces? 6 lucas. 6 lucas. Bueno, hay hartos de tex. Como se pueden ver, hay hartos de tex. Hay hartos de tex. Hay hartos de tex, que es dorado. Este loquito. Hulk. Increíble Hulk. Thor también. Antiguo. Clásicos. ¿Ves? Ahí está. Para coleccionadores. ¿A qué me refiero? A Flash Gordon hay acá también. Flash Gordon. ¿A qué me refiero yo? Es que si quieren tener alguna edición especial. En turco, qué barro. Ya no están los de Conan. Ahí ha visto revistas de Conan. Acá afuera. Conan antiguo. Qué mal, es que ya no... Ah. Este no sé. Lucas. Qué sé yo, son cositas especiales que el día de ñafre algún día van a probar acá. Cinco lucas este. Un turco también. Bueno, los cómics que había visto que podría interesarle. Me acuerdo que el otro día estaban hablando de Conan, en el programa de la Zoom VHS. Estaban hablando de Conan, entonces había visto muchas veces acá, había trabajo acá cerca. Había visto muchas veces que, que quizás, alguien podría interesarle algunas cosas de las que venden acá. Tex. No se ve mucho de lo que había visto, pero bueno, hay, hay harto. Hay harto de, de eso. Y bueno, también está todo lo que es nuevo, Suicide Squad. Están los cómics nuevos, The New Avengers. Están los de Star Wars también. Marvel en 1602. Tacitas. Bueno, como cualquier otra tienda estándar. Ah, aquí está, ¿no? Este es que había visto, sí. Acá hay algo, algo más. Este está más caro, este está como, como a nueve. O nueve. O ocho, nueve lucas. Cositas así había visto. Había visto revistas, pero también había visto libritos como así. En fin, si alguien está interesado en algún cómics de estos, me da lo mismo cual. Saga. Saga la estoy leyendo ahora. Weón, está muy buena. Al menos a mí me ha gustado un montón. Muy, muy buena. Muy, muy interesante el cómics. Si alguien está interesado, podríamos hacerle llegar algo de acá. De lo más antiguo, porque lo nuevo está carito igual. Así que eso. Bueno, ojalá les guste el video, tío Claudio. Pusito, va a ser cortito solamente para ustedes. Aguante, Generación BHS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!